El CENCOEX derogó su inclusión a otras 17 empresas en el registro de usuarios del sistema de administración de divisas por no asistir a la convocatoria de la reunión que se realizó el 20 de julio sobre el uso correcto de divisas autorizadas. El organismo informó que la medida incluye también la prohibición a esas firmas de participar en el CICAT-2 y agrega que la decisión se adoptó conforme a lo dispuesto en las leyes del CENCOEX y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.